Hola a todos, aquí estamos nosotros tres nuevamente en un video, Milito, Alanita y yo hoy están ahí acostaditos en esta cama y hoy les vamos a hablar sobre la limpieza dental de nuestras mascotas, muchas personas me preguntan cómo les limpio los dientes a mis perritos y si se dejan, entonces aquí les voy a dar 5 tips de una manera sencilla de mantener los dientes limpios de nuestras mascotas, es muy importante mantener los dientes de nuestras mascotas limpios porque al igual que nosotros, si no los limpiamos, al final van a terminar perdiendo la dentadura, normalmente con la edad la van perdiendo y hay unas razas que pierden la dentadura más fácilmente que otras, en especial los Yorkies tienen una mala dentadura, entonces toca cuidárselas bastante o si no con los años pueden empezar a perder los dientes Milito ya ha perdido algunos dientes, Alana todavía no, pero eso va con la edad y con el cuidado de nosotros por eso es muy importante que les limpiemos los dientes, lo ideal sería hacerlo todos los días pero eso es muy difícil, yo me incluyo, no lo hago todos los días, pero por lo menos si hacerlo una o dos veces a la semana el tip número uno es limpiar sus dientes de una manera fácil y sencilla, que no sea traumática para ellos y que se nos facilite a nosotros, ¿de qué manera lo hago yo? lo hago con estos pañitos húmedos dentales es un pañito que simplemente me envuelvo en el dedo, se lo paso por la boquita, por las encías, por la dentadura no le lastima, porque ellos se mueven bastante cuando uno está tratando de limpiarle los dientes no es fácil que se dejen, entonces de pronto con un cepillo de dientes podríamos lastimarlo entonces lo hago con estos pañitos húmedos, es la limpieza diaria, lo que les decía antes ideal hacerlo todos los días, pero si no pueden, lo más frecuente posible que puedan el tip número dos es usar un líquido, este líquido es muy bueno que se les aplica simplemente en la parte de arriba de los dientes se deja ahí, no se tiene que enjuagar, no se tiene que limpiar absolutamente nada y eso hace como una capita protectora para que el zarro no se les forme tan rápido entonces es un líquido muy bueno el tip número tres es usar crema dental para mascotas con un cepillo de diente pequeño digo que no usarlo todos los días porque la mayoría de las mascotas no se dejan si tu perro se deja, es un perro de raza grande, generalmente son los que más se dejan limpiar los dientes con cepillo idealmente hacerlo, es una limpieza muy buena si tu perro no se deja como las razas pequeñas, en este caso, esta limpieza por lo menos hacerla una vez al mes entonces pones la crema dental, lavarle los dientecitos para que sea una limpieza un poco más profunda porque los pañitos húmedos limpian, pero no van a profundidad como el cepillo de dientes si no lo logras, solamente con los pañitos húmedos, pero esta es una opción y una buena opción para las razas grandes el tip número cuatro es usar un spray para el mal aliento yo tengo aquí tres marcas diferentes, no importa la marca esto es un spray que se le pone, se le puede poner normal, así, no hay que juagarlo, no nada miren aquí tengo otro, y esto es muy bueno para el buen aliento de ellos y para también mantener una limpieza dental aquí tengo este, al final del video les voy a explicar, para los que quieran ganarse este que lo voy a rifar y el tip número cinco es no darles comida de sal, porque si ustedes les dan comida de sal eso se les va quedando dentro de los dientes, es muy difícil que se les pueda quitar nosotros no se lo vamos a limpiar y al final eso les va generando el sarro, entonces es ideal no darles comida de sal el concentrado o la comida que venden especial para ellos es una comida que no se les tiende a quedar dentro de los dientes tan fácilmente si les dan comida de sal, después lo ideal sería poder limpiarle los dientes para que eso no haga que el sarro se acumule más esto fue todo de una manera sencilla pero completa de mantener los dientes de nuestras mascotas limpios recuerden que adicional a esto es muy 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 importante mandar hacerles la profilaxis dental limpieza dental en una veterinaria de confianza donde se los puedan hacer por lo menos una vez al año o dos veces al año dependiendo de la mascota esto hace que ellos le quiten totalmente el sarro y podamos mantener la dentadura de nuestras mascotas por más tiempo sana, por lo que les decía anteriormente, con el tiempo van perdiendo los dientes si no se los cuidamos pues los pueden perder más fácilmente, entonces depende de nosotros la limpieza y el cuidado de la dentadura de nuestras mascotas bueno y les dije que iba a rifar este al final, lo que voy a hacer es que les voy a dejar acá mi instagram para que ustedes vayan a mi instagram, me sigan y además vean las historias cómo voy a hacer para rifar esto y entregarlo, esta vez es solamente para Colombia porque es un artículo muy pequeño y el envío se me complica un poco fuera de Colombia pero entonces para las personas que están en Colombia vamos a rifar este spray para los dientes para sus mascotas esto fue todo, nos vemos en un próximo vídeo Milo y Alana se quedaron ahí acostaditos mientras hablaba el vídeo si te gustó no olvides darle una manito arriba y suscribirte a mi canal chao